Bueno, yo le voy a hablar del más. Dice que devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Se tienen en cuenta los valores lógicos y las representaciones textuales de números escritos directamente de los argumentos. Si el argumento no contiene número, devuelve cero. Los argumentos que son valores de error o textos que no se pueden traducir a números producen errores. Ahora nosotros con esta función lo que hicimos es sacar la fecha más cercana de todos los alumnos que están acá en esta lista. Ahora les voy a hablar del año, que el año se refiere a que devuelve el año correspondiente a una fecha. A una fecha, el año se devuelve como número entero, comprendiendo entre 1990 y 9999. Lo que hicimos con esta función es sacar las edades de todos los alumnos.